¿Sabías que en 1950 Juan Manuel Fangio tuvo el honor de pasar la barrera de los 200 kilómetros por hora con la Talbot Lago de 4.500 centímetros cúbicos en una vuelta de clasificación que se realizó en el circuito viejo de Rafaela de 8.000 metros? El Balcarceño marcó 207,990 kilómetros por hora.